Estamos en el taller de la minatería Yáñez y bueno, pues aquí está nuestro proyecto poliédrico de este año. Las aceitunas, los aceites y los encurtidos, para aprender a hacerlos. Y cosas un poco diferentes como la hermelada de higos con chocolate o las aceitunas rellenas de mandarina o de papaya, las cebollas caramelizadas, las aceitunas rellenas de pistacho, de cebolleta o de piña, de fresa, de mango... Un montón de cosas, elaboraciones clásicas como las que hacíamos en el Humilde, más clásicas todavía, aliños un poco diferentes, los aceites de trufa de zafrán de boletus, banderillas dulces... Muchas ilusiones, como siempre, que es lo que nos anima en el taller y la minatería Yáñez. Este año, proyecto poliédrico Los Vinagrillos.